Aunque la investigación que hace la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica en San Ramón sobre el poeta ramonense Lissima Cochabarría se especializa en fuentes documentales, hay parientes directos que son fuentes orales. Uno de sus familiares, por el lado materno, recuerda las historias que escuchó sobre el poeta del pueblo. Un asunto interesante en San Ramón, siempre ha habido dos clases sociales muy marcadas. La clase social, digamos, que fundó un club para cierta élite y precisamente interesante. Lissima Cochabarría no lo dejaron entrar ahí en ese club, formó parte de ese club. Era un grupito que había de gente selecta. En mi pueblo que doble la campana, bajo el oro del sol de la mañana, por este su nativo trovador, en mi pueblo. Y que manos cariñosas me lleven a la huesa muchas rosas cortadas con amor. A partir de este poema, todas las escuelas del cantón y los colegios llevan rosas a Lissima Cochabarría, al cementerio. Lissima Cochabarría fue maestro en Tabarcia de Mora y en Nicoya. Peón, relojero y escultor de imágenes en San Ramón. En agosto se conmemora 100 años de la muerte del poeta. Y la Universidad de Costa Rica prepara un documento sobre su obra y vida, un concierto y hasta un baile. Gracias. 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 Gracias.